Música Sé crecer, andar, cantar, cantar, decir, gritar y amar Es la vida en la que ando, vivo lo que estoy pensando Mi cara se ve siempre conectado, he creado una imagen Sé bien lo que hago, zapatero a su zapato Me equivoco y sigo andando Una vez, dos o tres, tal vez me fije en ti Después, tal vez, puedo ver los sueños en color Y curo así cualquier dolor Es el punto de partida, la entrada y la salida Tu mentira, mi verdad Sigo en mí, tú, sí, yo so much Dime muy bien a dónde vas Poder, vencer, crear, bailar, andar, sin dar un paso atrás Yo decido dónde y cuándo, digo lo que estoy pensando Prefiero siempre estar del otro lado He creado una imagen, sé bien lo que hago Zapatero a su zapato Me equivoco y sigo andando Una vez, dos o tres, tal vez Me fije en ti, después, tal vez Puedo ver los sueños en color Y curo así cualquier dolor Es el punto de partida, la entrada y la salida Tu mentira, mi verdad Si, tú, me, tú, sí, yo so much Dime muy bien a dónde vas Ah, yeah Suscríbete al canal